¿Quién nos habla? Alejandro Gallego. No me digas. Tu hermano precioso. Hermano de mi vida. Te adoro, te amo. Yo creo que es de las pocas veces últimamente que puedo estar en unión con mi familia y ahora lo puedo estar a través de la televisión. Damos la bienvenida a ver con gritos para Luis Miguel. Agradezco a toda la prensa, a todos mis compañeros artistas, que los admiro a todos y los quiero mucho y a todos en general. Gracias. Llevame a las estrellas, llévame. Show El Luis Miguel. Venga. A todos ustedes, buenas noches y gracias.